Bueno, pues yo soy Marcos Vecino y he hecho el trabajo también de la ecuación de Minser. Le he titulado el trabajo Discriminación salarial de género, la diferencia del buen estudiante y el caso de las edades exteras. Primero, pues voy a hablar un poco de Jacob Minser. Nació el 15 de julio de 1922 y fue considerado el padre de la moderna economía del trabajo. Fue miembro de un grupo de economistas conocidos como la Escuela de la Economía de Chicago y desarrolló los fundamentos empíricos de la teoría del capital humano, revolucionando así la economía laboral. Destaca sobre todo el trabajo que publicó en 1974, donde utilizó datos de los censos de los años 1950 y 1960 para relacionar la distribución del ingreso en América con el nivel de educación y la formación en los puestos de trabajo. Y falleció en el año 2006 debido a la enfermedad Parking. La ecuación de Minser se basa en estimar la contribución de cada una de las características del trabajador a su salario. Las características del trabajador pueden ser la inteligencia, por ejemplo, o otros términos en su formación, como por ejemplo la educación o la experiencia laboral. Y esta ecuación ha sido utilizada en muchos países para estimar los retornos de la educación. En primer lugar, he querido estudiar los diferentes grados de estudios para ver cuánto suponía llegar hasta un punto de los estudios o no. Y lo he relacionado también con el sexo, que es una variable ficticia que recibe el número de uno en el caso de ser hombre o de cero en el de ser mujer. Las educaciones son estas, ED1 sin estudios, ED2 educación primaria, educación secundaria 1, educación secundaria 2, formación profesional de grado medio, de grado superior, diplomados universitarios y luego licenciados. Bueno, al hacer el modelo lo primero que hay que ver es el R cuadrado, que es de 0,20. Esto significa que explica el 20% de la variabilidad del modelo. Hay que decir que no es un gran valor, ya que cuanto más próximo esté a uno mejor es. Pero podemos decir que esto se puede ver porque haya omisión de variables significativos para explicar los salarios. O también debido a la dispersión de datos, ya que es una muestra muy amplia. Y se ve que hay dispersión de datos, ya que el sumes por el resid es un número bastante elevado. Luego si analizamos las variables y vemos que sí que son significativas, debido a que todas tienen una probabilidad de 0. Y al ser menor que 0,05, pues son significativas individualmente y en conjunto. Analizamos la variable EEC, que es el salario fijo que recibiría cada individuo, tenga la educación que tenga o el género que tenga, y es de 7.732. He buscado el salario mínimo que había en el año 2006 y eran 540 euros al mes. Si lo multiplicamos por los 12 meses, habría una diferencia de más o menos 1.000 euros. Luego vemos que por cada nivel que va subiendo en la educación va recibiendo mayor salario. Esto se debe a la teoría de capital humano, ya que cuanto vas pasando de estudios, requiere mayor inversión y mayor tiempo que dedicarle. Pero esto también tiene una crítica, sobre todo hacia las carreras privadas y tal, que es que tú pagas un número elevado por estudiar ahí y hay carreras que están sobrepobladas y no se sabe si vas a rentabilizar el dinero que te has gastado en la educación. Y luego, respecto al sexo, el coeficiente es de 8.259 y esto significa que solo por el hecho de ser hombre vas a cobrar ese número más que la mujer. Y en el segundo modelo he añadido las horas extras para ver si seguía cobrando igual el hombre que la mujer y tal. Bueno, el R2 sigue siendo de 0.20, muy parecido al modelo anterior, o sea que tendría los mismos problemas. Vemos que las variables introducidas siguen siendo significativas, individualmente y en conjunto. Y si lo analizamos vemos que el coeficiente de la hora extra es de 8.9, que eso significa que cada hora extra está remunerada a 8.9 euros aproximadamente. Y luego he introducido una variable multiplicativa que multiplica al sexo si eres hombre con las horas extras. Y me ha salido lo más curioso, que yo creo que sí que lo he hecho bien, y es que las horas extras están mejor pagadas a las mujeres que a los hombres. Lo que rompería con lo establecido anteriormente de que los hombres cobran más, que es cierto, pero en este caso las horas extras se ven mejor remuneradas para las mujeres. Y luego como conclusiones hay que decir lo que todos sabemos, que los hombres cobran más que las mujeres, que es una gran discriminación, pero también hay que decir que esto se ha ido rebajando según han ido evolucionando los tiempos. Hay que decir que por cada nivel de estudios que pulsemos van a aumentar las prestaciones que nos entregue la empresa, que yo creo que es totalmente normal, ya que tú te gastas dinero en venir a la universidad o lo que sea, y eso se te tiene que ver recompensado al cabo de tu vida. Y luego he encontrado en un análisis que han hecho para ver esto con todas las variables, metiendo variables como que trabajan en la misma empresa y tienen la misma ocupación, además de la misma edad. Y seguía saliendo que los hombres tienen aproximadamente un 14% el salario superior a las mujeres. Y ya está.